8.24 de la mañana, esta es la calle en la mandamás y llegó el momento espiritual, necesitamos nuestra guía espiritual, ya estamos a mitad de semana y es importante encontrar una persona, ya si sea a mitad de semana o a principio de semana, que nos dé un consejito, nos diga que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, que nos oriente espiritualmente para salir de ese hoyo quizás, en el que estamos metidos. Sí, de ese hoyo oscuro que nos ayude a ver la luz al final del túnel, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no Carlito? Sí, obviamente, es lo más importante para que nos ayude precisamente en esa labor que es tan complicada, Shirley, porque es que uno usualmente entra en unos estados de depresión y de tristeza, que si no tiene a alguien que realmente le hable al oído y le hable bien y le diga cosas adecuadas que le saquen a uno de esa situación tan embarazosa. Embarazosa, es verdad, me encanta, me encantan estos guías espirituales que son súper animados. ¡táqueacífico! Esp organise, ya que es 테iter, pero recuerda, el estado de la calle. Castillo de firma reo enllocido. Toma otra, lepra, ¿no oscuro? La segunda parte es el clonso de mi hijo Y ahora está en la sentencia mi zucan de Y o la lucha Dalia, estás escuchando, yo soy Dalia La segunda parte es el clonso que no estás escuchando Que buena esta que ha cuidado a Morgan Que deseeen sobre ti tu padre A la niña que le reemplazo a la gordinha Concebamos Paula Barelin Que la quieran, que lo queremos bastante Por supuesto la chile como sin cerebro Cerebro, cerebro su presencia Cerebro su presencia Que las mantras parecen una energía chupiq Chupiq, chupiq, todo el mundo me chupiq Chupiq, chupiq No podemos negar que los tiempos de antes Eran más sanos que los de ahora Sí Han cambiado los tiempos estos días Estuve visitando unos barrios Están preparando todos los personales de la Biblia Están preparando todos los personales de la Biblia ¿Se entiende? Si no hablo en español Si no hablo en español Están preparando los personajes de la Biblia Están preparando los personajes de la Biblia Están hablando en español Si no hablo en español Si no me sabe, te entiendes, yo hablo en español Eso es español Me dice En el momento que no me entiendes, me dice yo hablo en español Pero si eso es español Fui a ver estos varios hermanos Están preparando tus personajes de la Biblia Pero de una manera moderna, hermano, me ofende No Me ofendió La gente me decía Eugenio Están preparando la Biblia No Eugenio 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 son personajes de la Biblia No, no son Vivian en el barrio de Villanomedino No es la Biblia, en el barrio Egipto Están preparando Para decirles Para decirles que en esa obra que están preparando El ángel de San Gabriel le dijo a la Biblia María Le dijo, estás en embarazo Y corrió a comprar una post de él O sea, no No No, no tiene nada que ver Le dije yo Jesús, Jesús Si no lo entiendes, yo hablo en español Cualquier cosa que usted me hace señal En el momento que no has entendido, yo hablo español No, pero si es español El niño Jesús nació en un D1 No, no hay D1 ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué estás hablando? Moisés no escribió los mandamientos en una tabla Sin una tablet la tenía ahí escrita No, no tiene sentido El momento, estaba dramatizado El momento que Jesús ve con la cruz Que llega a su acuerdo cuando llega este Cuando llega el sirineo, ayudarle con la cruz No era un sirineo, un rapi Le ayudó con la cruz No, no tiene sentido Eso no es la Biblia, Sergio No me da risa, Sergio No me da risa E me decía Eugenio Eugenio, no soy profesionario de la Biblia No tiene sentido, Sergio Como no tiene sentido este libro En las siete palabras que... Estaba a hacer alguna obra? Jesús de esta obra que estaba montada Estaba crucificado, en las siete palabras Ocho palabras, digo Ocho, no Ni siquiera puede hacer ocho Ocho, fresa, digo Porque yo nunca entendí Porque en siete palabras hay una que dice Pedro y a tu madre y a tu Pedro Porque Pedro y a tu primo y a tu Pedro No soy una palabra La octava frase que dijo fue ¿Cuál es la clave del wifi? Dios ¡Ay nooo! No la risa, a mí no me da risa A mí no me da risa Eugenio, es chistoso Eugenio, es chistoso No la risa Dios Vamos a terminar enseñando Si identifica un milagrino C'ha gente todavía no sabe que hay un milagrino ¿Como? C'ha gente todavía no sabe que hay un milagrino Si en algún momento no me entiende A veces yo hablo español Hablo español C'ha gente todavía no sabe que hay un milagrino Si te puede enseñar a identificar un milagrino Si te puede responder conmigo ¡Milagrino! 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 C'è una fiesta Te dan torta Para llevarle a tu mamá Yo en el camino No te la con... ¡Milagrino! Supongo que así Si mettiendo una punta de la sabana al colchón No se te sale la otra punta ¡Milagrino! ¡Milagrino! Si identifica un milagrino Si identifica un milagrino Si pides un arrocino con camarones Y trae camarones ¡Milagrino! ¡Milagrino! Trae perro, trae gato, trae ratos ¡Milagrino! Trae perro, trae gato, trae ratos ¡Milagrino! Por último Quiero ser hermano Chupecu Chupecu Que todo el mundo me chupecu Si por último Se en el baño de algún evento En cualquier evento público Se en el baño hay más fila En el baño de hombres Que en el baño de mujeres ¡Milagrino! ¡Milagrino! ¡Alegria! ¡Aleluya! Yo escucho Yo escucho La calle ¡Milagrino!